Hermano Puertas, ¿puede una persona con discapacidad ser director de la Obra Luz del Mundo? Si lo era, antes de enfermarse, esperamos que el Señor lo sane. Oraremos para que el Señor lo sane, porque son cargos que ameritan diligencia. Ahora, trabajo, y si está enfermito y ya no tiene capacidad, lo mejor es nombrar a otro que ocupe su lugar.